Hola Hola Hola, aquí hay mejor internet Hola, buenas tardes, estoy aquí disfrutando mi puente del primero de mayo El tan esperado puente Así que pues esperemos que la gente no haya hecho puente Y nos acompañe en esta actividad de la Sociedad Mexicana de Virología En un esfuerzo por llevar información verificada Sobre los distintos aspectos de esta pandemia Que nos tiene la vida pues bien complicada Y aportando información científica o médica Y tratando de combatir la desinformación Y tanta pseudociencia Que circula en las redes Que ese pues es el aspecto oscuro de las redes Todo el mundo cree poder emitir opiniones O mejor dicho, la gente emite opiniones Que a veces son tóxicas O más bien inclusive Intencionadamente tóxicas Entonces el trabajo de la Sociedad Mexicana de Virología A través de estas chats en vivo Es combatir la desinformación Y la infodemia negativa Que nos inunda en toda esta Cuando ocurren este tipo de eventos Esperemos Si hay preguntas Mientras tanto pues comentar que Hay noticias recientes sobre Rendecivir Estaba viendo que se cristalizó La 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 Polimerasa El complejo de polimerasa de los coronavirus Acoplado a Rendecivir Y efectivamente pues El Rendecivir Este Ocupa uno de los sitios catalíticos Ahí desplaza los ácidos nucleicos naturales Y Pero En términos de estudios clínicos Hay unos En China Hecho en Wuhan Otro en Estados Unidos Unos dicen que no O que tal vez no Y otros que tal vez sí El punto que hace la revista Lancet En relación a los estudios clínicos con Rendecivir Es que sienten que todavía son estudios pequeños Que no tienen suficiente poder estadístico Para realmente Este Dar el visto bueno La luz roja O la luz verde Menciona la misma revista Lancet Que La compañía que Manufactura el Rendecivir Está adelantando un estudio clínico Con 6.000 pacientes Y que tal vez Ese estudio Sí tenga El poder estadístico suficiente Para determinar Este Si 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 se puede o no Este Utilizar Con éxito Para tratar los pacientes con COVID-19 Según veo Tenemos 33 personas visualizando en vivo Este Si alguien se anima a preguntar Este Ahora 34 Si alguien se anima a preguntar Este Para empezar a calentar el El chat Este Pues Fantástico Haciendo lo que no se debe hacer Gracias Gracias Paloma por acompañarnos aparentemente se ve y se escucha bien igual gracias Lorena por acompañarnos pues igual seguimos a la espera de las preguntas y tal vez otra noticia que valga la pena comentar es el hecho de que ya hay artículos científicos serios comentando sobre el beneficio de las mascarillas en los pacientes infectados controlando la dispersión de la enfermedad por ahí un artículo ya dice que el uso de mascarillas por parte de las personas infectadas reduce de manera importante el contagio por parte de esas personas tanto de virus como influenza o coronavirus eso está sabido pero es bueno ver que hay estudios científicos que corroboran eso también han aparecido recientemente artículos de modelaje sobre el impacto de las medidas de contención en Wuhan y su capacidad de contener la epidemia como dicen los mismos autores contener una epidemia de virus respiratorio relativamente contagioso y que además puede contagiarse en fases asintomáticas más fácil sin embargo el modelaje que ellos hacen ahí sugiere que efectivamente las medidas de contención de Wuhan si aportaron al confinamiento o retrasaron de manera significativa lo que fue la dispersión de la enfermedad dentro de la misma China entonces también es bueno ver que este precio tan alto que estamos pagando de confinamiento y distancia social sí definitivamente ha aportado beneficios en contener la pandemia y en retrasar su dispersión desde China hacia el resto del mundo otro artículo bien interesante que también estuve revisando antes de la conferencia fue un artículo del New England Journal de Medicina y ahí ellos analizan una corte de pacientes en Estados Unidos y determinan varias cosas que efectivamente los pacientes con enfermedades cardiovasculares y de más de 65 años tienen riesgo aumentado de fatalidad en caso de adquirir COVID-19 pero el punto importante aquí es que ninguno de los dos medicamentos que se utiliza para tratar la hipertensión es decir los 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 que están basados en en inhibir la actividad de la de la enzima convertida de la ACE o de los que directamente son antagonistas de la angiotensina 2 ninguno de los dos medicamentos complica el cuadro clínico por lo tanto una de las conclusiones importantes del estudio y esto es una cosa que tenía mucha gente preocupada y de la sociedad de cardiología de los Estados Unidos que no hay ninguna indicación para suspender los tratamientos con antihipertensivos ya sea que son que sean inhibidores de la enzima convertasa de la angiotensina o al mismo tiempo este un segundo a ver ok 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 hola bueno para terminar la idea este no hay contraindicaciones en relación a los pacientes con COVID-19 para suspender el el tratamiento con ninguno de estos dos medicamentos aquí ya tengo preguntas lo que pasa es que el chat no se me había movido este eh tengo saludos de gente muy conocida y querida como Don Ceballos hola hola este eh Lalo pregunta eh pregunta ¿qué tan aproximado crees que sea el tiempo en que se tarda en salir la vacuna y que nos llegue a México? Saludos atentamente Sara hola Sara muchas gracias mira eh lo dicho una vacuna en tiempos tradicionales en tiempos este cumpliendo los esquemas tarda entre 12 y 18 meses para salirle al mercado o sea si suponemos que los ensayos de vacuna aparecieron en febrero de este año pues es difícil pensar en una vacuna antes de febrero del 20 del 2021 sin embargo la gente que hace que hace vacunas y las autoridades regulatorias de las vacunas de todos estos procesos de fase 1 fase 2 y fase 3 están conscientes de la necesidad de apurar los procesos de vacunación en el caso del COVID-19 y entonces probablemente estas etapas se hagan un poco más cortas sobre todo hay cosas que se pueden ir adelantando aunque represente un riesgo por ejemplo usualmente las compañías que manufacturan las vacunas esperan por lo menos que termine la fase 2 para empezar a poner a punto los procesos de producción a gran escala esto ahora se pudiera cortar si es que la compañía decidiera asumir el riesgo de empezar a producir a gran escala y de poner a punto sus stocks y sus aunque la vacuna vaya en fase 1 por ejemplo entonces esto está en la mesa lo están considerando pero aún así yo creo que en menos de 9 o 10 meses aún así antes de eso no vamos a tener una vacuna pero te repito Sara la gente sabe que hay que apurar el proceso y están buscando algunos atajos para hacerlo más corto Isaac Vivas pregunta duda ¿cómo cree usted que se originó la pandemia? el origen de la pandemia es oscuro porque lamentándolo mucho el gobierno chino no ha querido ser demasiado transparente y me refiero concretamente al gobierno chino en particular pero hay dos posibles orígenes un origen digamos natural por llamarlo de alguna manera creo que estas son las dos opciones que están sobre la mesa que es el que plantea que en el mercado de Wuhan hubo una infección de personas a partir de un salto de especie este producto de la de que el virus pasara de murciélagos a un huésped intermediario probablemente un pangolín y de ahí a humanos esa es la versión oficial que se maneja en relación al origen de la pandemia sin embargo en el mismo Wuhan hubo casos que no estuvieron asociados al mercado este de ventas de animales y otra posibilidad es que el virus se haya escapado por errores humanos de un laboratorio de alta contención que de virología que también está en Wuhan hay noticias en los diarios que en el 2017 en el 2018 ya investigadores extranjeros habían alertado sobre las limitadas condiciones de bioseguridad que se estaban manipulando dentro de ese laboratorio estas personas estaban estudiando virus del SARS capturando murciélagos y bueno si hubo una falla en el sistema de contención y de bioseguridad y unas personas que trabajan en ese laboratorio se infectaron fueron a su casa infectaron familiares y esos familiares fueron al mercado Wuhan también es una posibilidad que está ahí lo cierto es que hay mucho interés en el mundo por entender exactamente el origen de la pandemia porque eso es una pieza importante para impedir que esto vuelva a ocurrir pero de nuevo la poca transparencia del gobierno chino no está ayudando en este sentido pero yo creo que una de estas dos cosas es lo que pasó es importante señalar que no hay ninguna evidencia de que el virus fue construido o hecho adrede o por manipulación genética eso sí está totalmente descartado gracias Isaac tonalí blanco allá la pregunta cuál es su opinión al respecto de los pases de inmunidad tonalí no entiendo bien tu pregunta qué significa pases de inmunidad por ejemplo lo que sería inmunidad pasiva si estoy interpretando bien tu pregunta es cuál es la posibilidad de que un suero de un paciente que se haya recuperado pueda ser utilizado para tratar pacientes en una forma que se llama inmunoterapia pasiva si eso es así pues mira eso es una de las opciones que se está investigando muy seriamente la OMS dio el mandato de que ese tipo de tratamiento es decir lo que sería inmunidad pasiva o el tratamiento con garma globulina de pacientes recuperados para tratar pacientes en COVID-19 se investigue para evaluar su potencial aquí por supuesto hay varias cosas que hay que contemplar y uno es la seguridad de la transfusión o de la es decir la persona donante tiene que ser libre de hepatitis B hepatitis C HIV en fin y otra cosa que hay que entender aquí es que como esta es una inmunidad que tú adquieres pasivamente es decir es transferida tiene duración de semanas a diferencia de la inmunidad que te generaría una vacuna que es una inmunidad activa que genera tu propio cuerpo cuya duración puede ser de años Victoria Pando hola Vicky ¿cómo estás? ¿sabes algo acerca de los estudios sobre fármacos que se están realizando que está realizando la OMS en varios países? pues yo entiendo que por mandato de la OMS hay una cantidad de estudios clínicos que se están desarrollando en paralelo el tratamiento de cloroquina con acetromicina es uno de los que se está evaluando aquí en México el tratamiento que le comenté hace poquito a Tonalí respecto a la inmunoterapia pasiva también está siendo evaluado aquí en México y en el mundo así como los varios antivirales como el Remdesivir el Ritonavir hoy vi un estudio hecho en China con Ritonavir que dice que no hay ningún efecto beneficioso de este antiviral sobre los pacientes con COVID-19 pero creo que y eso se lo vi también decir al secretario López-Gatell hay cuatro protocolos clínicos al menos que se están desarrollando aquí en México de memoria me recuerdo el de cloroquina y acetromicina el de el de inmunoterapia pasiva y el de Remdesivir tal vez otro más que se me está viendo pero sí y yo me imagino que todos los países están hablando de eso en paralelo Marta Solís pregunta buenas tardes buenas tardes Marta Martín Solís perdón buenas tardes Martín pregunta ¿qué esperanza o qué tan factible es la efectividad del fármaco Remdesivir para el trato de los pacientes? ¿cuáles son sus efectos secundarios? según ley hoy el efecto secundario es un problema renal pudiera traer toxicidad a nivel de riñón pero te digo una cosa Martín Remdesivir parece ser el caballo que más está recibiendo apuestas en esta búsqueda de antivirales contra el COVID-19 el mayor la droga que mayor atención ha traído ha sido el Remdesivir este es un análogo de un nucleótido de adenosinas se desarrolló contra el ébola originalmente no parece haber tenido un efecto positivo contra ébola pero por ejemplo hace poco en Science ya apareció la estructura cristalográfica del complejo de polimerasa del virus fuertemente asociado con Remdesivir eso es evidencia pues de que si se unen in vitro hay un salto muy grande a que funcione en el cuerpo del paciente porque bueno ahí tienes que ver tiempo de vida media diagrosis disponibilidad de la droga como llaman los toxicólogos y un montón de otras cosas pero yo creo que si alguno va a llegar a ser probado este exhaustivamente y vamos a saber si realmente funciona o no es el Remdesivir como te dije la misma compañía que lo produce está adelantando un estudio clínico con más de 6.000 pacientes asumiendo pues que el estudio se lleve con transparencia 6.000 pacientes es un número suficientemente alto como para tener poder estadístico y determinar si realmente la droga es beneficiosa para tratar pacientes con COVID gracias Isaac Vivas pregunta ¿de qué depende que una persona con el virus sea sintomática o no? pues no sabemos pero en general la respuesta depende de varios factores uno pues de tu condición genética pudiera ser que haya pacientes que tengan el receptor del virus con pequeñas mutaciones que lo hagan menos afín en fin otra cuestión es la calidad de tu respuesta inmune si tienes una respuesta inmune robusta este probablemente controles la infección como lo hacen la mayoría de las personas también sabemos que si la respuesta inmune se descarrila o se descontrola entonces ya tienes efectos en la salud tiene como producto de la respuesta inmune exacerbada que entonces ya no es beneficiosa sino perjudicial entonces tienes una inmunopatología asociada a la infección y también este otro aspecto es la carga viral a la que te expongas tal vez si la carga viral a la que te expusiste la cantidad de virus inicial que entró en tu cuerpo es baja tu cuerpo tenga posibilidad de controlarlo bien a lo mejor si te expusiste una carga viral demasiado alta este eso rebase tu capacidad inmune y entonces si tengas un cuadro clínico pero usualmente este y hay otro factor que probablemente aquí no juegue que es la virulencia propia de la cepa pero lo que dicen los estudios genéticos es que todas las cepas de SARS-CoV-2 que circulan en el mundo son idénticas al 99, tanto por ciento y este inclusive las mexicanas son 99,9% las heladas de México con las que originalmente salió en China entonces vamos a descartar esa variable y pensar que tiene que ver con la carga viral a la que te expongas y este a tu condición genética y a tu calidad de respuesta inmune gracias exact Gina García Romo pregunta el doctor que ganó el premio nobel por el descubrimiento del HIV ha hecho recientemente comentarios controversiales sobre el origen de los coronavirus usted que opina gracias Gina por la pregunta el doctor Luc Montagné este fue galardonado con el premio nobel junto con otros virólogos por el descubrimiento del VIH hace poco el doctor Luc Montagné yo no lo creía vi el video diciendo que este el virus fue manipulado genéticamente y que este el virus del SARS-CoV-2 este a ese virus se le introdujeron secuencias pequeñas de HIV el doctor Montagné no tiene ninguna evidencia experimental para decir eso basó sus comentarios en un artículo publicado por un grupo de científicos hindúes y en la misma nota periodística donde lo leí decía que los científicos hindúes habían retirado el artículo de la revista porque no habían podido validar los datos entonces este a pesar de que la opinión del doctor Montagné y es un virólogo yo creo que en este caso este él no tiene evidencia experimental para afirmar lo que afirmó y de hecho la reacción de la comunidad científica hacia él fue fuerte incluyendo gente del propio instituto Pasteur que dijeron que no había ningún fundamento ni asidero que sustentara lo que el doctor Luc Montagné estaba diciendo en relación a la manipulación del COVID-19 de perdón del virus causante del COVID-19 gracias Gina este hola Rosa María ¿cómo estás? Charlie Cervantes mi pregunta es en pacientes con hipertiroidismo el medicamento que toman llamado gangliosida que es tiamazol es considerado un inmunosupresor cuando comencé el tratamiento los médicos me comentaron que podía presentar infecciones sumamente fuertes ya me dice y siempre me hacen estudios de sangre para determinar la concentración de glóbulos blancos etcétera pues Charlie si estás bajo un tratamiento que tiene condición de inmunosupresor como es el el tiamasol pues este yo creo que tienes que cuidarte más evidentemente sobre la suspensión o no del tratamiento tendrías que hablar con tu médico pero en ausencia de síntomas este siendo una condición crónica el 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 hipertiroidismo creo que debes mantener el tratamiento y en caso de que se te confirmara una infección con COVID-19 en un laboratorio que no haya dudas y que esté seguro de que sea la enferma la enfermedad y esté seguro de que no se influencie ese tipo de cosas entonces habrá que consultarlo con tu médico tratante este pero por lo pronto yo me quedaría tranquilo y me cuidaría más eso es lo que yo haría Martín Solís tengo 31 años y la hipertensión controlada solo tomo alodipino por las noches al llegar al tener COVID me ponen riesgo de muerte muchas gracias por tu comentario Martín acabo de ver un artículo y lo acabo de comentar sobre un estudio clínico hecho en los Estados Unidos la revista Martín si quieres ir directamente a la fuente es el New England Journal of Medicine y ellos ahí luego de haber seguido una cohorte de pacientes de más de 250 concluyen que no hay ninguna asociación entre riesgo aumentado de mortalidad y tomar medicamentos para la atención ya sea ese es un estudio serio ya sea los que actúan como antagonistas de la angiotensina o el otro tipo que creo que es el que tú estás tomando a ver el anglodipino creo que ese es un inhibidor de la enzima convertidora de la angiotensina 2 y tampoco ese tipo de antihipertensivo resultó como factor de riesgo el estudio está te lo repito es muy reciente puedes irlo a buscar directamente en el New England Journal of Medicine y ver que afortunadamente ninguno de los dos medicamentos mostró asociación significativa con mayor mortalidad en pacientes con COVID-19 así que esas son muy buenas noticias y evidentemente es un estudio que estaba siendo esperado con muchísima expectativa por parte de la gente pues porque siendo que el receptor del virus es una es la enzima esta AC2 pues esa pregunta que tú te estás haciendo todo el mundo se la estuvo haciendo pero aparentemente las noticias son buenas y tranquilos ah en el mismo artículo mencionan que la sociedad norteamericana de cardiólogos no recomienda la suspensión del tratamiento antihipertensivo bajo ninguna circunstancia dada la información que hasta hoy se tiene Kevin Galito pregunta si una vacuna este evaluada en una población asiática pudiera tener un efecto diferente en otra población genéticamente distinta como sería por ejemplo la población de México Kevin este afortunadamente no somos tan distintos este yo que de vacunas virales he leído algo no sé de ninguna vacuna de ninguna ni de polio ni de sarampión ni de influenza que funcione mejor en una raza que en otra hay evidencia buena de que la vacuna de influenza por ejemplo funciona mejor en mujeres que en hombres y eso es un estudio muy bonito que hay pero en términos de raza no así que yo anticiparía que no hay ninguna que no tendríamos por qué esperar que una vacuna desarrollada o ensayada en una determinada población vaya a presentar una eficacia limitada en otra población este parece que las diferencias tienen que ver con sexo con género este pero no con raza gracias Kevin por tu pregunta Checho Cristiano pregunta perdón déjeme ir bajando aquí Checho ¿cuál es tu opinión acerca de los números reportados como confirmados activos versus confirmados acumulados por la Secretaría de Salud? ¿es posible que se subestimen en los confirmados activos aquellos enfermos cuyos síntomas duren por más de 14 días? estos enfermos por más de 14 días siguen contagiando gente gracias mira Checho es imposible este tener el número exacto de personas infectadas sobre todo si no hacemos pruebas serológicas hay personas asintomáticas personas transmisoras transmisoras entonces uno siempre tiene que pensar que los números oficiales de casos están subestimados aún con la mejor intención porque están basados en síntomas en personas confirmadas en personas con síntomas clínicos y no hay manera pues de pescar a las personas que son asintomáticas o a menos que hagas muchas 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 pruebas moleculares que es lo que recomienda la OMS y es la manera como atacó la epidemia de Corea del Sur pero como la está manejando la Secretaría de Salud Pública de México uno podría pensar que el número de casos que se reporta es un subreporte y que hay casos asintomáticos o leves que no están siendo pescados por los sistemas de vigilancia ¿cuál es el factor de la diferencia por 10 por 20 no me atrevería a decir pero seguro que hay un subregistro a menos que te digo pruebes muchas muchas personas aún asintomáticas con pruebas moleculares para poder decir acercarte un poco más al número real de casos que están ocurriendo en México Joatzin Peñaflor hola Joatzin ¿cómo estás? una duda de haber completado y comercializado una vacuna contra SARS es decir me refiero que al SARS de 2002 2003 puedo haber brindado inmunidad cruzada contra este virus vale la pena desarrollar una vacuna contra SARS-CoV-2 aún si ocurre algo similar con esta pandemia y el número de casos se reduce a cero yo creo Joatzin de entrada que SARS-CoV-2 y SARS-CoV no son iguales el número de casos la manera como estas epidemias se expandió los modelos que dejan ver que por ahí vamos a tener virus rodando hasta el 2024 modelo matemático pero y que este virus probablemente se convierta en un virus estacional hacen ver claramente que este virus desgraciadamente no fue no es para nada lo mismo que el SARS de los 2002 2003 que hubo un brote importante en China y hubo un brote importante en Canadá y de ahí no pasó este entonces yo creo dada la magnitud de esta pandemia que efectivamente si vale la pena desarrollar una vacuna contra SARS-CoV-2 aunque se desaparezca la aunque aunque la pandemia se calme porque y aunque tengamos inmunidad de rebaño yo creo que este virus se salió de la caja de Pandora y no va a haber manera de volver a meter y nos vamos a quedar con él por muchos años entonces ahora este respecto al principio de la pregunta ¿cuánta reactividad cruzada puede haber entre los distintos SARS? este no sé parece que pocas este dado que la homología de la proteína S entre este SARS y el anterior no es tan alta este no no sé qué pasa por ejemplo qué pasa con una persona que se recuperó de SARS-CoV-2 de perdón que se recuperó de SARS-CoV-2 en el 2003 y ahora es expuesta contra SARS-CoV-2 ¿está protegida o no? esa respuesta me gustaría saberla pero yo no tengo respuesta a eso Victoria Pando pregunta los cubrebocas pueden tener un efecto positivo para evitar la transmisión del virus los estudios dicen que la contribución de los asintomáticos a las transmisiones entre el 6 y el 12% yo creo que en este momento por ejemplo aquí en México debemos tratar de usar tapabocas porque estamos todavía en esta fase exponencial y yo creo que no tengo nada pero cuando salgo a la calle me pongo tapabocas más pensando en que yo no quiero ser un transmisor este silencioso que todavía no tiene síntomas a pensar a pensar que me estoy protegiendo a mí mismo este un definitivamente hoy vi un estudio por ejemplo en Nature Medicine donde dicen que las mascarillas son muy muy efectivas previniendo la dispersión de gotículas de personas infectadas con influenza o con coronavirus este es un virus particularmente complicado en el sentido de que la gente por ejemplo hay un buen reporte de un brote en Alemania de personas que vinieron a China fueron a unas convenciones en Alemania eso está bien documentado ahí en el New England Journal of Medicine y estas personas de China contagiaron un montón de personas en Alemania y se regresaron sin síntomas los chinos fueron y vinieron y no tuvieron sintomatología entonces este mientras no sepamos nuestro estado yo creo que por lo que vale un tapabocas vale la pena usarlo este más pensando en no dispersar virus inadvertidamente que en la protección que nos puede brindar a nosotros esa es mi posición personal al respecto Diana Mojica pregunta ah ok que por favor muchas gracias Diana por promocionar uy esta pregunta que hace QVP Mike este ¿cuál es su opinión sobre lo que se dice de los verdaderos efectos del COVID-19 sobre la covaluación de la sangre? ay esa pregunta no la quería Mike porque he oído un montón de audios este y opiniones médicas diciendo que el COVID este cursa con una coagulopatía intravenosa diseminada y que probablemente no sea exacta total un tema de tan tan de tracto respiratorio superior como lo habíamos pensado hoy en la literatura no vi nada al respecto o sea la literatura sigue considerando al COVID perdón como una enfermedad como un problema respiratorio de las vías respiratorias bajas compromiso pulmonar tormenta de citocinas este respuesta inmune exacerbada pero respecto a los a las alteraciones de respecto a las alteraciones en la coagulación que se habla en los audios médicos que me han llegado no vi nada en la literatura me encantaría ver este información fuerte sobre el tema sobre todo argumentan que hay estudios en Italia que ahora dicen que es así pero yo Mike no he visto nada al respecto esto sería un cambio de paradigma importante porque todavía lo que estamos pensando es que se trata de una enfermedad con compromiso respiratorio y no un problema de coagulopatía diseminada entonces este esperemos para ver yo si estoy yo si quiero saber gracias Mike por tu pregunta Tonalí Blanco Ayala pregunta respecto a la pregunta de los pases de inmunidad es esta idea de hacer pruebas masivas serológicas a personas para saber si ya cuentan con anticuerpos que les podrían conferir cierto grado de inmunidad ante este nuevo coronavirus y aquellos que presenten anticuerpos darle una especie de pase de inmunidad o pasaporte de inmunidad también lo voy a llamar para que se incorporen a la vida laboral esta es una idea este Tonalí que está en la mesa se discute mucho este las compañías farmacéuticas la promueven porque quieren vender este porque pues eso implicaría hacer pruebas serológicas para medir IgM IgG ese tipo de cosas sin embargo este hay que tener cuidado porque el hecho de que yo sea IgG positivo el hecho de que yo sea IgG positivo no quiere decir que ese inmunoglobulin aunque sea específica para SARS-CoV-2 represente una producción de anticuerpos neutralizantes y protectores inclusive pueden ser perjudiciales si son de mala calidad como se ha visto con el dengue entonces es más complejo que eso este realmente lo que habría que definir mira uno si tus anticuerpos son protectores no solamente que tienes una respuesta robusta sino que tus anticuerpos son protectores es decir son neutralizantes y además de eso decidir que tienes un título suficientemente alto para que causen protección neutralización y no que sean condiciones subneutralizantes que te pudieran complicar la enfermedad como se ha visto con dengue entonces si bien en el papel le es fácil este ponerla en la práctica con seriedad no es tan fácil y este y los científicos que he oído sobre el tema son sumamente cautos este habrá que ver pues pero yo no veo ningún gobierno ni ningún ente emitiendo pasaportes de inmunidad tú eres IGG positivo ya te puedes ir a la calle y tú eres IGG negativo quédate en tu casa es muy complicado y de nuevo tener IGG no necesariamente es sinónimo de que estás protegido habría que realmente hacer pruebas para ver si esos anticuerpos son neutralizantes y en qué título los tienen es un poco más complejo que de lo que han dicho por ahí sin embargo como te digo las compañeras mucha gente que están promoviendo la idea del pasaporte de inmunidad yo no creo que se la compren los gobiernos ni ningún ente académico en mi posición muy personal Magdalena Nieto pregunta hola doctor ¿qué característica debe tener una vacuna para que sea para virus y no para una bacteria en específico? Magdalena las vacunas son específicas para el antígeno contra el cual o para el virus contra el cual o la bacteria contra la cual se producen en otras palabras las vacunas generan inmunidad solamente contra el bicho que está en la vacuna entonces las características de una vacuna para las características de una vacuna activiral son pues que sea inmunogénica que sea segura y preferiblemente que cause una inmunidad larga en el tiempo y además de eso que sea barata para poderla aplicar masivamente si se trata de vacunas como las de influenza o dengue hay otras vacunas que están en el mercado que cumplen con esas características pero son sumamente costosas entonces y si es una vacuna para bacteria lo mismo el antígeno que va en la vacuna es un antígeno bacteriano que no produzca problemas de toxicidad que no tenga reacciones secundarias fuertes indeseables y que por supuesto genera una inmunidad entonces pero es importante el concepto aquí perdón tu pregunta es importante aquí mantener el concepto de que la vacuna te protege contra el bicho que está en la vacuna si es un virus contra el virus en particular y si es contra una bacteria contra una bacteria en particular por ejemplo no puedes pensar que una vacuna contra influenza te vaya a proteger contra el COVID-19 o contra el sarampión eso es importante José Moisés saludos doctor hola gracias por acompañarnos Lalo este comenta que Tonantzin Zámano pregunta ¿cuál es el mecanismo por el cual el SARS-CoV-2 daña los riñones a tal manera que los lleva a los pacientes a insuficiencia renal todos los casos la tienen o hay algún factor que lo predisponga la verdad que las bases para una insuficiencia renal en pacientes con SARS-CoV-2 las desconozco ni siquiera había oído decir que había compromiso renal en estos pacientes así que pues este Román no tengo respuesta para tu pregunta este específica en relación a COVID-19 una disculpa si alguien por el chat este me puede ayudar se agradece este eh Lorraine Mercado pregunta muy interesante se dice que hay distintas variaciones en SARS-CoV-2 en los distintos países si esto es cierto tendría que haber distintas vacunas no eh si hay variantes o sea el virus se va reproduciendo se va y hablan de tres linajes hay un artículo en PNAS que habla del linaje A, B y C este pero los linajes no han diferido lo suficiente como para impedir que una vacuna proteja contra cualquiera de los tres de hecho estaba viendo una nota publicada por la UNAM donde dice que el virus los virus que se secuenciaron a partir de pacientes mexicanos todos vienen de Europa y tienen una similitud del 99,9% con el original de Wuhan entonces la respuesta a tu pregunta Lorraine es no si en el tiempo 100 años el virus diverge lo suficiente pues entonces habrá que pensar en modificar o corregir la vacuna pero ese no es uno de los problemas que preocupa ahorita a los productores de vacunas si estás pensando en influenza el virus de influenza es el campeón de las mutaciones el campeón de las variaciones genéticas y es un virus en ese sentido muy diferente afortunado a este virus del COVID-19 que dentro de los virus de RNA es de los más estables que hay creo que esa es la última pregunta hasta ahorita este podríamos haber un diálogo con ustedes sé que hay personas aquí muy entendidas en biología que me están viendo sobre la pregunta que me hicieron en relación a la complicación renal y este y los casos de COVID-19 yo no tengo nada que comentar al sentido porque no he leído nada al respecto pero si hay alguien que puede escribir por aquí lo podemos discutir aquí tengo una pregunta José Ramón pregunta ¿cree que algunos antivirales existentes como lo son para el VIH etcétera pueden tener una alternativa para evitar la replicación del virus y sea una solución terapéutica para el COVID-19 que tiene el rendecidir José Ramón ya hemos comentado que lo primero que se hace cuando tenemos un virus nuevo es ir al armario y ver cuáles son los antivirales que ya se tienen ahí fracasados o no porque eso adelanta mucho las pruebas en el sentido de que muchos de estos antivirales ya pasaron por pruebas en humanos de seguridad y de efectos secundarios y ese tipo de cosas ahora bien a pesar de que las polimerasas de los virus con genoma de RNA son muy parecidas entre ellas pues si existen diferencias entre ellas y la afinidad de los distintos antivirales por la polimerasa puede cambiar yo creo que el rendecidir que se desarrolló para ébola y que para ébola no funcionó parece ser uno de los que va a terminar en la lista de los antivirales específicos para COVID-19 hay un estudio de Estados Unidos que dice que sí es prometedor hay un estudio que estuve viendo hoy en Wuhan un estudio con 260 pacientes no deja ver claros los beneficios de la medicivir en los pacientes con COVID-19 pero definitivamente viene información y como dije en el mundo de las apuestas de los antivirales el caballo que está recibiendo las mejores apuestas y el favorito es el rendecidir a este momento aquí me ayuda a Salomé y diciendo que aparentemente no hay dice Leo Leo hasta ahora no hay ninguna evidencia comprobada de que el COVID-19 dañó los riñones provocando insuficiencia renal gracias Salomé por ayudar Débora pregunta este existe información sobre qué tan rápido está mutando el virus del SARS-CoV-2 ¿por qué se dice que en México se han identificado dos cepas de este virus? gracias Débora el virus sí cambia sí cambia pero la tasa de cambio de los coronavirus es relativamente lenta en relación a otros virus de RNA en un artículo que se publicó en una revista muy prestigiosa que se llama PNAS identificaron tres linajes del virus como dije A, B y C pero las diferencias son sutiles y para los efectos prácticos no implicarían tener que adaptar las vacunas tampoco implicarían tener que adaptar los antivirales es decir que estas son más diferencias genéticas que le permiten a los científicos trazar hacer lo que llaman epidemióloga molecular trazar los orígenes del virus cómo se mueve hacia dónde va por ejemplo es importante saber los virus que tenemos en México llegaron de China llegaron de Europa ese tipo de cosas te lo dice esta clase de análisis pero para efectos prácticos no hay diferencias clínicas atribuibles a estos cambios ni tampoco hay que preocuparse de que la vacuna deje proteger contra una variante si protege contra la otra o que una antiviral sea funcional contra una variante si no lo es contra otra te digo la principal implicación de estos estudios de secuenciación profunda y de caracterización genética es conocer digamos el camino que ha seguido el virus para llegar a México y cómo va evolucionando dentro de la comunidad pero a este punto para efectos prácticos no hay ninguna consecuencia de esas variantes genéticas perdón que se me aquí de hoy ahora que este la Isa Fonte pregunta ¿qué puede decirnos sobre la aceleración de procesos de producción de vacunas que se dice está ocurriendo en Alemania Inglaterra o incluso en China ¿será que habrá vacunas seguras antes de que finalice el año? en dado caso puede lograrse puede lograrse en ese periodo una vacuna sin efectos secundarios peligrosos mira como comenté las vacunas normales no en tiempos de guerra de COVID-19 toman entre 12 y 18 meses para desarrollarse ahora dada la urgencia que está generando esta pandemia y la presión que se está generando sobre las farmacéuticas los gobiernos y los científicos ahí se está considerando seriamente acortar los procesos eso eso no implica ahí saltarse las vallas de seguridad ni irse por la libre en términos de seguridad de la vacuna y la evaluación de efectos secundarios adversos lo que implica es que probablemente la empresa que esté apostándole esa vacuna empiece a producir la vacuna antes de tener exactamente el resultado con el riesgo de que en fin empiece a producir stocks porque usualmente lo que ocurre es que las vacunas se empiezan a producir una vez que la empresa está segura de que la vacuna es eficaz de que la FDA la aprueba de que todos los papeles regulatorios están listos y entonces empieza la producción a gran escala de esa vacuna para no correr el riesgo de invertir en producción y después que se te quede el producto sin poderlo utilizar porque no pasó las pruebas aquí de lo que he estado leyendo es que algunas empresas pudieran estar dispuestas a correr el riesgo y empezar a escargar la producción de la determinada vacuna antes de saber exactamente si la cosa va a funcionar o no por ahí estarían los recortes de tiempo pero no estarían en términos de saltarse cosas de que vamos a obviar ciertos requisitos para por ejemplo evaluar la seguridad de la vacuna por ahí no iría la cosa es en otros aspectos donde se buscarían atajos no en términos de seguridad y eficacia o evaluación de efectos secundarios indeseables gracias a Isa por tu pregunta ya se sabe si alguna vez adquirí esta no se pierde con el tiempo bueno Lorraine pregunta lo que pasa es que la pandemia de COVID se nos ha hecho eterna desayunamos almorzamos y llenamos COVID entonces bueno yo siento que tenemos una pandemia hace 10 años pero la verdad verdadera es que vamos o sea nosotros tenemos dos meses de pandemia o tres ponte bueno vamos a ponerlo desde el niño cuatro entonces es muy temprano para saber en términos relativos de tiempo como te digo vemos tanto de COVID que se nos hace eterno porque desayunamos almorzamos y llenamos con COVID pero es muy temprano para saber cuánto va a permanecer esa inmunidad y es muy temprano para saber la calidad de esa inmunidad por ejemplo el año que viene podemos saber si una persona es respuesta a COVID si está protegido o no pero en este momento o sea es todavía o sea si por ejemplo logramos determinar que la inmunidad dura tres meses pues eso sería muy malo uno esperaría que una inmunidad contra un coronavirus en base a lo que se conoce de otras enfermedades con coronavirus sea de años dos, tres años por lo menos entonces la pregunta es no sabemos todavía la respuesta creo que ¿cree que haya desabasto de Rendecivir o se produce lo suficiente para satisfactar la demanda y que pasa en México hay suficiente yo creo que esta es una pregunta importante a Tilano Luis porque si se llegase a comprobar que efectivamente el Rendecivir es una droga efectiva para el tratamiento de los casos severos de COVID-19 entonces lo más importante es que yo no salga ahorita corriendo a la farmacia y compre cuatro cajas ¿entiendes? eso eso habrá que evitarlo entonces si eso se prueba y si este esa droga es utilizada de manera ordenada y disciplinada expedida solamente a los pacientes y tal probablemente haya suficiente para tratar a mucha gente si no a todos si nos pasa que salimos a comprar a la loca y sin récipe y tal evidentemente no hay abasto que aguante entonces dependerá mucho también de cómo nos comportemos nosotros una vez que se sepa si funcionaría o no y también de cómo las autoridades de salud controlen la venta de este tipo de medicamentos hola Rubén que gusto me gusta saludar de nuevo me pasa un mensaje comentando que hasta ahora la asociación entre insuficiencia renal y los casos severos de COVID es incompleta y pues que es un tema que todavía no está claro es decir parece que hasta ahora no hay asociación entre insuficiencia renal y este casos severos de COVID-19 probablemente probablemente este producto de la tormenta de citocina si hay algunos pacientes que se afecten los más severos con problemas renales pero pues la asociación no es contundente este gracias de Nora dar las gracias por por este por la respuesta ojalá te haya sido útil Débora este que está saludando y nos está viendo desde Dallas en Texas este muchas gracias Débora por tu compañía ¿Qué opinión le muestran los supuestos casos de reinfección una persona que en México dio positivo para el virus este con pasado 20 días aproximadamente se volvió se le hicieron pruebas salió negativo pero volvió a sentirse mal le hicieron una prueba volvió a la diapositiva y aún está en proceso de recuperación Dayana este es un tema bien controversial y yo creo por lo que estaba leyendo que no hay tales reinfecciones lo que es es que las pruebas diagnósticos están equivocando y están dando falsos positivos o falsos negativos las personas parecen que no se están reinfectando ni tampoco que hay recaída de las personas entonces hoy en día dada la premura con que muchos de estos test se pusieron en el mercado la especificidad de estos test se está dejando bastante que desear lo vimos en la prensa Alemania Inglaterra devolvieron un poco de test a China porque tenían unas especificidades inaceables entonces tal vez este tema de la infección reinfección este dada la biología del virus es probable que no haya reinfecciones y dada la biología del virus es probable que no haya recaídas tampoco entonces este ahorita la balanza se inclina a que los test de diagnóstico con que se hicieron esas pruebas son chafas y dieron resultados falsos esa es la la interpretación que se le está dando ahorita a esos casos en particular este habrá que esperar pero te digo los coronavirus parecerían ser infecciones que cursan de manera aguda este y una vez que la persona se cura en base a lo que sabemos de otros coronavirus tanto las enfermedades severas como leves es que la persona genera inmunidad y no hay reinfección al menos un par de años entonces culpemos al kit y no al virus todavía nos vamos gracias por la participación este por favor compartan para que llegue más gente este pues ya tenemos una hora aquí este vamos a estar un poquito más a ver si hay alguna otra pregunta y si no pues este no me queda más que a nombre de la sociedad mexicana de virología darle las gracias a todos ustedes por este apoyo tremendo que le dan a esta actividad de la sociedad este ha perdurado en el tiempo son dos transmisiones en vivo diarias ya van probablemente más de 25 transmisiones sumándolas todas y muchas gracias Dayana este gracias por estar aquí acompañándonos ok hay una última pregunta vamos a es la de Lorraine dice siendo en México la tasa de mortalidad en personas de 40 50 años es más elevada que en otros países ¿qué piensa de esto en relación a nuestro país? mira el otro día yo estaba sacando cuenticas la tasa hace tres días estaba calculando la tasa de mortalidad aquí en México eran como 1400 muertos y aproximadamente 15.000 casos eso daba una tasa de mortalidad cerca del 10% que es muy alta es como la que tuvieron en Italia que fue como del 11% y la que tuvieron en España que fue como del 13% o sea la tasa de mortalidad de México se está comportando según los números de la Secretaría de Salud tan alta como la de Italia y la de España para que tengas una referencia por ejemplo la tasa de mortalidad en Alemania ha sido de menos del 4% entonces este pues ¿qué está pasando aquí en México? bueno tal vez nuestras comorbilidades no nos están ayudando tenemos demasiada diabetes demasiado sobrepeso y demasiadas enfermedades metabólicas y eso pudiera ser un factor que esté causando mortalidad en personas entre 40 y 50 años en las charlas que están y en los datos que está generando la Secretaría de Salud y las conferencias que da el doctor López-Gatell claramente las personas con síndrome metabólico están en una condición de riesgo aumentado para generar formas graves de la enfermedad o para fallecer que las personas que no y desafortunadamente en México hay mucho de eso hasta hace 3 días teníamos una tasa de mortalidad comparable a la de Italia este entonces pues eso no está bien y es probablemente debido a nuestras comorbilidades este un paciente diabético puede sobrevivir ciertamente es un factor de riesgo la diabetes también Luis para desarrollo de formas graves de la enfermedad este sí puede sobrevivir sí pero es un factor de riesgo este ajá aquí está hablando Martín Solís dice ayer salió un estudio publicado en Corea del Sur donde se habla que no hay reinfecciones sino que quedan rastros del virus ya muerto dice él y por eso salían los test positivos bueno probablemente ya esos virus no sean infecciosos por ejemplo si el test se hace con PCR en tiempo real es sumamente sensible puede haber ácidos nucleicos todavía circulando en sangre pero no necesariamente virus y por eso puede ser un problema también o de sobresensibilidad del test o de baja especificidad del test creo que con esa pregunta nos despedimos muchísimas gracias por su tiempo Irma gracias por estar aquí y saludar y disfrutar de su puente ok y muchísimas gracias por acompañarnos y de nuevo a nombre de la sociedad mexicana de virología mil gracias por su apoyo y y ¡Suscríbete!